¿Qué tal amigos como están? En este vídeo les vengo a mencionar sobre qué lugar ocuparían nuestros personajes favoritos en la asociación de héroes, cabe recalcar que es solo mi opinión y que me gustaría leer la suya en los comentarios sin más que decir comencemos. Dopu Orochi. Clase A, Dopu Orochi es el mejor maestro del karate, y el segundo practicante más fuerte de este último, yo considero que si tuviera una clasificación de héroe sería de clase A, yo lo veo muy capaz de enfrentarse a monstruos de nivel tigre y lo considero bastante más fuerte y habilidoso que Sneckel. Gokishibukawa, clase A, otro gran maestro, él es un increíble peleador y es capaz de vencer a oponentes muchísimo más fuertes que él, si bien no sé cómo funcionaría su haiki contra los monstruos, él ha demostrado que es capaz de lastimar a Biscuit Oliva y no Minosukune dos hombres que tienen una increíble fuerza, así que yo lo catalogaría como un héroe de clase A. Kaiore. Kaioretsu, clase A, el prodigio de China es sin duda uno de los mejores artistas marciales que existen además de ser un experto en el manejo de todo tipo de armas, además de no tenerle miedo a enfrentarse a oponentes más poderosos que él, además de poseer el Shaori que le podría llegar a servir para enfrentarse a monstruos de gran poder. Katsumi Orochi, clase A, el karateka más poderoso, él es un gran maestro del karate y tiene múltiples técnicas, incluso siendo capaz de dar golpes a la velocidad del sonido, sin dudas con estos ataques tan poderosos sería capaz de derrotar monstruos de nivel tigre y quizá darle un poco de problemas a un monstruo nivel demonio. Kaoru Hanayama. Clase A. Él es un monstruo en todo sentido, él es uno de los mayores exponentes de fuerza bruta en Baki, sin dudas yo lo veo muy capaz de derrotar monstruos de nivel tigre y darle pelea a niveles demonio, gracias a su increíble fuerza y su muy sobresaliente resistencia. Biscuit Oliva. Clase A. Al igual que Hanayama él es uno de los mayores exponentes de fuerza bruta, él es tan poderoso que el gobierno le teme y no hay prisión que lo pueda retener, él puede destruir paredes de concreto como si nada, y es capaz de detener un helicóptero militar despegando fácilmente sin dudas, sería capaz de darle pelea a un monstruo nivel demonio. Kaku Kayo. Clase A. Probablemente el más débil físicamente, pero uno de los mejores artistas marciales del top, él es sin dudas el mejor maestro del kenpo chino, él sin dudas sería capaz de enfrentarse a monstruos de nivel demonio ya que el logro ser capaz de darle pelea al mismísimo Yuhiro Hanma, yo considero que incluso podría ser capaz de derrotar una amenaza nivel demonio utilizando su Shaori ofensivo que le ayudaría a golpear con la misma fuerza del enemigo. Nomi. Nomi no Sukune. Clase A. El dios del sumo, él fue capaz de derrotar con absoluta facilidad, a mi amado Oliva, él es tan fuerte que es capaz de convertir el carbón en diamante, y resistir un golpe de Yuhiro Hanma y todavía estar de pie. Él es tan poderoso que cuando levanta su pierna y la deja es capaz de crear pequeños terremotos, además en su pelea contra Jack mencionó que le iba a dar un golpe de varias toneladas. Jack Hanma. Clase A. Jack ha demostrado una amplia mejora, está siendo capaz de ganarle con relativa facilidad a su kune, de más debemos resaltar su gran fuerza física además de su poderosa técnica de la mordida que es tan fuerte que incluso puede puede dormir solo sostenido con sus dientes. Él es un luchador al cual no le importa nada con tal de tener la victoria. Picle. Clase A. La mayor representación de fuerza bruta, no usa técnicas lo único que posee es su gran poder físico, él es increíblemente fuerte, incluso algunos creen que tiene una fuerza igual a la de Yuhiro, Picle incluso podría llegar a convertirse en un héroe de clase S si llegara a aprender artes marciales. Él es quizá el personaje más resistente ya que ni siquiera Musashi logró traspasar sus músculos y se sorprendió que existiera alguien como él. Musashi Miyamoto. Clase A. Musashi el mejor espadachín de la historia considero que él sería uno de los héroes más poderosos de la clase A, él es capaz de cortar camiones y edificios además de ser tan rápido que puede cortar balas, además de esto debemos resaltar que Musashi nunca peleó con todo ya que quería aprender de las artes marciales modernas, pero aún así dudo mucho que pueda derrotar a los discípulos de Atomic Samurai. Baki Hanma. Clase A. Baki el protagonista, sin dudas uno de los mejores artistas marciales que existen, él ha sido capaz de enfrentarse a todos los mejores guerreros que existen, él es tan poderoso que fue capaz de darle una pelea divertida a Yujiro, si bien nunca tuvo oportunidad de ganar, fue el único en darle una pelea real. Yo lo veo muy capaz de enfrentarse e incluso derrotar a algunas amenazas de nivel demonio. Yujiro Hanma. Clase S. Sin dudas el personaje vivo más poderoso que existe, él es capaz de derrotar al ejército más poderoso que existe, fue capaz de derrotar a un elefante gigante con la manos e incluso fue capaz de detener un terremoto de un golpe, yo lo considero más fuerte que prisionero lindo lindo y tan top master, además de esto debemos mencionar que es más rápido del sonido además de ser un maestro en todas las artes marciales existentes y es capaz de copiar técnicas con solo mirarlas una vez y todas estas características se incrementan cuando activa su espalda demoníaca lo cual lo llevaría a tener un excelente lugar en la clase S. Yujiro Hanma. Clase S. El padre del ogro, un personaje tan poderoso que después de que lo bombardearan con mil toneladas de dinamita salió diciendo finos señores, es tan poderoso que el gobierno de los Estados Unidos quería utilizar una bomba atómica en su contra, sin dudas uno de los mejores guerreros que existieron. No olvides comentar que clase, tendría cada personaje según tu. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.